Tu argumento es muy razonable, pero te aseguro que encontraremos el T-Cock de Opel B. Optimus, los Leck son salvajes, quien sabe que el año pudiera haber dicho a nuestros amigos. Hoy, no se sabe que el padre. Oye, hiciste lo que hiciste. Y nunca se hiciste. Siempre hiciste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! 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 Open your eyes To the world unknown Fighting the light Of the dark alone But you're still breathing And it's still feeding Don't fight the dark alone So this is where we bleed This is where we scream But we won't run away So this is where we know That we must go So we can fight today If we bleed You can make me scream But I'll just run away But this is how I know That I must go So I can fight today Can you hear me now? Can you hear me now? Can. Can. Hear. Hear. Hear me λε ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!